Bueno, una vez más, buenos días a todos, buenas tardes a los que estamos en el centro del país, ya aquí ya son las doce, algunos otros probablemente todavía tienen las once de la mañana, así es que, pues vamos a comenzar con este seminario, vamos a estar hablando acerca de las pruebas de inversores fotovoltaicos y sistemas de almacenamiento de energía. Tengo el placer de compartirles este tema junto con mi jefe, Erick Rosales, él va a estar también compartiendo algunos de los temas en un poco más adelante, si en algún momento tienen alguna pregunta, la pueden hacer en el chat, van a estar otros de mis compañeros, Cristian Fernández y José Antillón, que van a poder compartir con ustedes algunas de las respuestas, y al final de la presentación daremos tiempo también para que se puedan resolver las dudas que puedan tener, las inquietudes y poder platicar y abundar un poco más acerca de este u otros temas. Este, bueno, como algunos de ustedes sabrán, Croma es una compañía multinacional, tenemos nuestros corporativos en Taiwán, y tenemos oficinas también en el estado de California, en Estados Unidos, y así como una oficina en Ciudad Juárez, que es la que se encarga de toda América Latina, este, tenemos también alguna oficina en en Brasil, en en para ver algunos temas de de sobre todo del país de Brasil, eh, pero la mayoría de las cosas de Latinoamérica se ven directamente con nosotros en la oficina de Ciudad Juárez. Dentro de los instrumentos que tenemos, este, tenemos lo que son fuentes de corriente alterna programables, simuladores también de red eléctrica regenerativos, fuentes de poder de corriente directa, tenemos cargas electrónicas programables, tanto en corriente directa como en corriente alterna, eh, equipos nuevos que son fuentes bidireccionales, que tienen la capacidad de suministrar energía, pero también de demandar energía, entonces funcionan tanto como una fuente como una carga electrónica, tenemos medidores de potencia de uno y hasta cuatro canales, y equipos de seguridad eléctrica, que también se le conoce como Hi-Pots, para pruebas, este, de seguridad eléctrica, y componentes, medidores, perdón, de componentes pasivos, como son los LCRs, para medir inductancias, capacitancias, y también resistencias. Tenemos también, eh, dentro de nuestro producto, lo que son los sistemas automatizados, que básicamente son varios equipos, no solo de croma, también de algunas otras marcas, trabajando en conjunto para alguna aplicación, en específico, como convertidores de CD a CD, eh, pruebas de telecomunicaciones, lo que son también los inversores fotovoltaicos, que es lo que vamos a hablar ahorita, eh, fuentes de poder conmutadas, cargadores de vehículos eléctricos, y lo que son también sistemas de carga y descarga de baterías. Este, entonces, cualquier duda o información que quieran acerca de estos sistemas, podemos, eh, compartirla con ustedes sin ningún problema. Bien, a continuación vamos a entrar a lo que son, eh, lo que es el, el seminario de hoy. Básicamente, lo que ustedes están viendo en pantalla es un esquema de lo que son, eh, la prueba de los inversores. Tenemos por un lado lo que es el panel solar, que como bien saben, viene corriente directa, entra el inversor, eh, que la convierte en corriente alterna. Tenemos también lo que son las cargas o los diferentes dispositivos que van a estar conectados, como pueden ser luces, motores, computadoras, servidores, etcétera. Por la parte de abajo tenemos lo que es el, en dado caso, el sistema de almacenamiento de energía, para, este, lo que son, por ejemplo, baterías, supercapacitores, etcétera. Y, después también, lo, lo más común, que es la red eléctrica. La mayoría de los, de los inversores están conectados a una red eléctrica para estar suministrando, eh, la energía y de esta forma, pues, poder ahorrar, ¿no? Bien, en Croma hemos desarrollado diferentes equipos que cuentan con características específicas para la prueba de sistemas de energía. Bien, ahorita vamos a hablar a grandes rasgos, más adelante vamos a entrar en, en, en cosas específicas de estos equipos. Y cada uno de estos equipos cumple una función en específico a la hora de probar el inversor. Por el lado de lo que son la red eléctrica, tenemos el simulador de red eléctrica regenerativo. Tenemos, actualmente, desde 9 KVAs, que es, es este que ven aquí en, en medio, que es uno pequeño, prácticamente de 3U de, de ancho, alrededor de unas 5 pulgadas, más o menos, de grosor. Y que va desde 9 KVAs hasta 105 KVAs. Tenemos la opción de poner en paralelo estos, este, generadores, estos simuladores de red eléctrica para poder llegar hasta 525 KVAs. Además de que la salida es fácilmente seleccionable en una o tres fases. Eh, tenemos voltajes de salida de hasta 500 volts línea neutro y 865 volts línea línea. Además de opciones de alto voltaje por medio de conexión en serie hasta 800 volts línea neutro y 1380 volts línea línea. Además, estas fuentes tienen la opción de, de agregar una carga electrónica de AC regenerativa para, este, pruebas de, de cargas electrónicas en, en corriente alterna. Tenemos por el lado de lo que son los paneles solares, el simulador de panel solar, que viene siendo una fuente de corriente directa. Para nuestro caso es la familia 62000H-S. Y tenemos desde 100 watts hasta 18 KVAs. Eh, con las opciones de poder simular arreglos solares. Un voltaje de salida desde 1800 volts. Y una conexión en paralelo para poder alcanzar hasta 1.5 MW. Por el lado de los sistemas de almacenamiento de energía, tenemos los sistemas 17-020 o 17-040, que son sistemas de pruebas de batería regenerativo. Podemos hacer lo que son pruebas de carga y descarga de baterías. Este, y pruebas de controlador de carga y descarga con un simulador de baterías también. Además de los medidores de potencia digitales que tenemos, de uno hasta cuatro canales en un subinstrumento, para estar tomando diferentes mediciones al mismo tiempo, sin ningún problema. En Croma contamos con más de 20 años de experiencia en integración de sistemas, por lo cual, este, podemos ayudar en las pruebas que ustedes tengan, para mejorar la eficiencia de las mismas, y, este, pues obtener mejores resultados. Dentro de las características de los arreglos solares, este, una, una, una celda solar fotovoltaica se define mejor con el circuito que vemos en la figura, eh, uno, que es una fuente de, de poder de corriente directa, con un diodo conectado en paralelo con, con resistencias. Es la forma más sencilla de entender el funcionamiento de una, de una celda fotovoltaica. También la celda fotovoltaica es un dispositivo de corriente directa que no está regulado, y la potencia se determina por los niveles de irradiación solar en watts por metro cuadrado. Además, la temperatura ambiente también influye en el rendimiento de, de la celda solar. De preferencia se busca que sean temperaturas bajas. Entonces, el tipo de celda solar en los paneles solares tiene diferentes factores de llenado, lo que en inglés se conoce como field factor, y, este, podemos ver que el factor, eh, de llenado, o field factor, está, este, definido por la, por la fórmula que, que vemos aquí, que es, este, corriente, por voltaje, entre la corriente de cortocircuito, por la, el voltaje de circuito abierto, ¿sí? Hablando, este, de los, materiales, eh, del panel solar, eh, podemos ver que el tipo, el factor de llenado, o field factor, cambia según el, el material del panel solar que, con el que está construido, puede ser de monocristalino, con un, un factor de llenado de alrededor de punto ocho, o de policristalino, de un factor, alrededor de punto sesenta y ocho, o una película delgada, eh, con, un factor alrededor de punto cuatro. Dentro de las especificaciones, para los paneles solares, está lo que es, la corriente de cortocircuito, el voltaje de circuito abierto, la corriente del máximo punto de potencia, el voltaje de máximo punto de potencia, y obviamente la potencia en el máximo punto de potencia. Eso lo podemos ver reflejado en la gráfica que tenemos a la, a la derecha, donde se representan, lo que son las curvas de voltaje contra corriente, y las curvas de voltaje contra potencia. Estas curvas, están definidas, por estándares internacionales, eh, dentro de las organizaciones que, que, formulan estos estándares, están lo que es, el laboratorio Sandía, es un laboratorio nacional en Estados Unidos, o las normas internacionales europeas, como la N cincuenta, quinientos treinta, y, las normas chinas, G, perdón, C, GC, GF cero cero cuatro. Entonces, estas, para estos parámetros están definidos en estas normas, y, este, nosotros, como, 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 fabricantes, nos basamos en estas normas para poder, este, fabricar nuestros equipos, y que cumplan con estos requerimientos. A continuación, vamos a hablar un poco acerca de las pruebas de celda, lo que es la parte de celda solar, o los módulos, o arreglos de paneles solares. Estamos viendo lo que es el voltaje de entrada, a, con respecto al inversor, este, para, perdón, para probar lo que es un panel solar. en este caso, estaríamos requiriendo lo que son cargas electrónicas, en croma tenemos los modelos 63-600 y 63-200A, para poder estar probando lo que es el panel solar. Este, dentro de las pruebas más importantes que se tienen para los paneles solares, es lo que es el máximo punto, o el rastreo del máximo punto de potencia, que en inglés son las siglas MPPT. Dentro de las características de esta, de estas cargas, es que tenemos un rango de voltaje desde 80 volts, hasta 600, con un rango de potencia de 100 watts, hasta 400. Además, podemos tener formas de ondas definidas por el usuario, y también lo que es la prueba de Dynamic Sweep, para prueba de carga y descarga de baterías. Dentro de los modos de operación de estas cargas, tenemos lo que es el modo de corriente constante, resistencia constante, potencia constante, voltaje constante, y un modo de impedancia constante, que permite tener simulaciones más parecidas a las condiciones reales. La mayoría de las cargas en el mercado están fabricadas con resistencias, son cargas resistivas, pero nuestras cargas son cargas que internamente están construidas con transistores, por lo que nos permite tener en este caso lo que es el modo de impedancia constante, para estar simulando condiciones mucho más reales, o condiciones mucho más parecidas a la realidad, que condiciones meramente ideales. Tenemos también lo que es una conexión en paralelo hasta 2 kilowatts, además del software para pruebas de paneles solares. La carga 63200A, también es una carga de corriente directa, pero tiene un rango de hasta 240 watts, con conexiones en paralelo. También tiene lo que es la prueba del rastro de máximo punto de potencia. Son cargas muy parecidas en cuanto a funciones, la diferencia es el tipo de aplicación, como pueden ver, la parte de arriba es una carga modular, quiere decir que usted puede tener desde un módulo conectado, hasta varios mainframes conectados en paralelo, según la potencia que requieran. Entonces son cargas muy flexibles, que puede tener una prueba con un voltaje y potencia muy pequeños, hasta pruebas, como les comentaba ahorita, de 240 kilowatts. Aquí vemos lo que es una imagen de lo que es nuestro software para la simulación del panel solar para el rastreo del máximo punto de potencia. Dentro de las características de nuestro software es que podemos capturar los datos, podemos también grabarlos, almacenarlos en la computadora y además mostrar la curva de voltaje contra corriente y de potencia contra corriente de una celda solar, de un módulo o incluso de un arreglo de paneles hasta 2 kilowatts. Tenemos también lo que son, podemos mostrar en pantalla lo que es el voltaje de cortocircuito, la corriente de cortocircuito, el voltaje del máximo punto de potencia, la corriente y también la potencia en el máximo punto de potencia. Además del factor de llenado, como lo he mencionado ahorita, la eficiencia y podemos almacenar los máximos puntos de potencia respecto al tiempo según la prueba que estemos haciendo. Entonces, pues es un software muy completo que tenemos que si están interesados en algún momento podemos hablar específicamente del software y de lo que son las pruebas con este tipo de cargas. A continuación vamos a hablar de la prueba de inversores fotovoltaicos. Ahorita estábamos hablando de la prueba de paneles solares o de la simulación de celdas. Ahora vamos a hablar de lo que son meramente los inversores fotovoltaicos. Quiero mencionar que ya tenemos una guía completa. Es un PDF extenso de varias páginas de lo que son la prueba de inversores fotovoltaicos. Está en inglés, no lo tenemos todavía en español, pero si es de su interés podemos compartirlo con ustedes sin ningún problema para que abunden en lo que son las pruebas de inversores fotovoltaicos. Y bueno, tenemos un diagrama de lo que es la configuración para una prueba. Como les mencionaba ahorita, tenemos por el lado de la entrada del inversor lo que es el panel solar. En este caso nosotros lo simulamos con nuestra fuente. Tenemos el sistema de almacenamiento de energía, lo que son los simuladores de baterías en nuestro caso. La red eléctrica simulada con nuestra fuente 61-800 o la familia 61-800, perdón. Y también lo que son las cargas, todo lo que vaya conectado al inversor como carga y el medidor de potencia digital para estar monitoreando las diferentes señales que sean de nuestro interés. Dentro de las características de los inversores son que algunos inversores no cuentan con almacenamiento de energía. Los inversores híbridos incluyen el control de carga de baterías para sistemas de almacenamiento de energía. Además, dentro de los estándares que ponen las pruebas están el estándar UL 1741 y el estándar IEEE 1547. Estos estándares son dos de los más comunes para la certificación de inversores. Dentro de las pruebas que establecen estos estándares están la prueba de antiísla, cambio de bajo a alto voltaje, cambio de baja frecuencia a alta frecuencia, la prueba de disparo de protección, lo que es la prueba de tasa de rampa tanto en inicio normal como inicio suave, el factor de potencia específico, la prueba de modo volt bar, watt frecuencia y watt contra voltaje. dentro de lo que es el voltaje de entrada al inversor, la prueba de voltaje de entrada requiere una simulación de paneles solares. En este caso, como les mencionaba, nuestra fuente de la familia 62000H guión S cumple con los requerimientos establecidos en las normas para hacer esta simulación de paneles solares. Aquí vemos un ejemplo del lado izquierdo, vemos más bien dos ejemplos de lo que son las especificaciones de un panel solar. En una prueba en condiciones normales o condiciones estándares, la máxima potencia son 310 watts para el panel solar de electrical properties. tenemos lo que son el máximo punto de potencia en cuanto a voltaje de 34 volts, una corriente de 9.2 amperes, un voltaje de corto de circuito abierto perdón de 39.6, una corriente de corto circuito de 9.6, un rango de operación en temperatura desde menos 90 grados hasta 40 grados y un máximo voltaje en cuanto al sistema de 1000 volts o según la norma UL600. Por la parte de abajo tenemos otro ejemplo de otro panel solar con unas características similares y lo que queremos dar a entender con esto es que en Croma tenemos diferentes sistemas, perdón, diferentes condiciones, diferentes características de paneles solares que usted puede probar dentro de la fuente, hay cada compañía que fabrica paneles solares tiene diferentes especificaciones, nosotros en Croma contamos con algunas de ellas ya establecidas en nuestras librerías de software y que puede usted probar con nuestra fuente. Para proporcionar la entrada adecuada al inversor se deben simular características de un panel solar a diferentes niveles. los algoritmos de laboratorio nacional sandía y de la norma internacional o de la norma europea EN cincuenta quinientos treinta como les mencionaba anteriormente se usan para definir las curvas de voltaje contracorriente y de voltaje contrapotencia del panel solar. Dentro de nuestras fuentes de la familia sesenta dos mil H y S tenemos ya un firmware que se utiliza para controlar la salida usando la especificación del panel solar para controlar la salida de voltaje basado en la carga aplicada. Como les mencionaba ahorita tenemos ya diferentes características diferentes especificaciones que usted puede utilizar para la prueba de lo que son los diferentes inversores. Según el panel solar que usted quiera simular. Obviamente tenemos también lo que es el software. Bueno, primero tenemos un poco de las características de nuestras fuentes. Como les mencionaba ahorita tenemos desde 150 volts hasta 1800 volts un rango desde 2 kilowatts hasta 18 kilowatts. les mencionaba también que la operación la conexión en paralelo es relativamente sencilla para poder alcanzar hasta 1.5 megawatts. Los algoritmos internos que están basados en los estándares que les mencioné ahorita ya están disponibles para crear diferentes curvas de potencia y contravoltaje así como de corriente contravoltaje. además de que tenemos el software específico para la simulación de arreglos solares como les mencionaba ahorita tenemos ya más de 100 curvas de voltaje contra corriente y de potencia contra perdón usted puede descargar hasta 100 curvas de voltaje contra corriente o de potencia contra voltaje desde un archivo excel en el software usted puede poner una ruta de algún archivo excel donde tenga ya estas curvas y el sistema las va las va a cargar para poderla simular además de que tenemos simulaciones de clima en el mundo real con un radio de actualización de punto un segundo y podemos también tener la opción de simular áreas sombreadas con movimiento dinámico esto es que a lo largo del día obviamente el sol se se va moviendo respecto al panel solar y en algún momento del día una zona del panel solar está más iluminada que otra y obviamente el desempeño varía nosotros tenemos la opción de simular esos movimientos con las áreas sombreadas para evaluar pues el funcionamiento del inversor aquí estamos viendo un ejemplo de lo que es el software como les mencionaba tenemos la opción de programación de curvas de voltaje contracorriente para pruebas en tiempo real además que se puede mostrar continuamente el estado del máximo punto de potencia del inversor el software les mencionaba permite generar cargar y descargar archivos de excel de lo que son las curvas de voltaje de las curvas de voltaje contracorriente y potencia contracorriente además de que se muestra las mediciones de una forma gráfica y que también podemos grabar estas mediciones y generar un reporte en la parte de abajo en esta parte vemos cómo podemos tenemos la opción de simular un panel solar con diferentes sombras tanto en tamaño como en intensidad podemos tener áreas más negras que otras para ver el comportamiento del inversor en diferentes momentos del día podemos simular curvas de sombras tanto estáticas como dinámicas con la función que les estoy mencionando ahorita que es la función de sombra en movimiento y les mencionaba ahorita tenemos librerías con arreglos de más de 100 fabricantes ya estas librerías ya están precargadas en el software usted la puede seleccionar e incluso la puede también editar dentro de lo que son las simulaciones de múltiples curvas dinámicas tenemos lo que es la prueba dinámica de la respuesta del máximo punto de rastreo del máximo punto de potencia en este caso para ver la respuesta y eficiencia de esta función además la velocidad mínima de actualización de la curva de voltaje contracorriente es de 100 milisegundos todo esto este es de fácil acceso usando nuestro software la simulación del tiempo real también lo puede usted tener según con diferentes datos que usted puede encontrar en la web usted puede buscar en diferentes páginas las condiciones de varios días no se puede decir de una semana completa o de uno es completo y cargarlas en nuestro software para ver un análisis o tener un análisis mucho más completo de lo que son estas pruebas a continuación vamos a hablar de lo que es el voltaje de salida para la prueba del inversor en este caso vamos a estar hablando de nuestros estimuladores de red eléctrica que son regenerativos aquí voy a dejar el control a mi jefe Eric Rosales para que él nos nos apoye con esta parte un segundo Eric indicas por favor si si puedes este moverle la pantalla porque creo que no no te estamos escuchando no déjame dame un segundo Eric porque creo que estás todavía en si me escuchas si te escucho perfecto si está bien bueno buenas tardes a todos este continuando aquí con la parte del webinar vamos a hablar lo que es el modelo de red eléctrica y básicamente dentro del esquemático que tenemos para la prueba de inversor híbrido inclusive que también trabaja para inversores que no tienen la parte de batería verdad pero estos inversores pues obviamente tenemos que están conectados a la red eléctrica y requieren obviamente una fuente capaz de suplir el voltaje y poder absorber la energía que está generando el inversor entonces tenemos lo que son las fuentes regenerativas modelo 61-800 en diferentes escalas de potencia que tienen manera de poder simular no más la la red eléctrica en forma perfecta sino también hacer lo que son distorsiones de línea y transiciones entonces vamos a a la siguiente slide un segundo ok dentro de los modelos que tenemos que pesamos entre 9 KBA 12 15 y saltamos hasta 100 KBA se pueden inclusive poner en paralelo para alcanzar potencias de hasta 525 KBA como ya comentaba Josué en las configuraciones pueden ser monofásicas o trifásicas y las tensiones se pueden inclusive con diferentes opciones se pueden ir expandiendo de 579 volts de línea a línea o 690 hasta 1700 volts de línea a línea para casos de granjas o simulación de arreglos mucho muy grandes donde necesitan también simular la parte eléctrica en esa tensión estas fuentes tienen lo que son puertos de comunicación interfaces que le llamamos GPB Ethernet USB R32 y entradas análogas y salidas análogas para poder estar monitoreando lo que es corriente voltaje inclusive inyectar una forma de onda diferente verdad que se necesite para las pruebas entonces vamos a la siguiente estas fuentes lo que también permiten le llamamos regenerativo por la cuestión de que pueden no nomás suplir la energía o energizar un producto ya sea no nomás en el área de inversores o micro regeneración verdad que son microinversores o inversores voltaicos sino también para pruebas de algunos otros productos como son no sé electrodomésticos motores algo que son una una carga pasiva verdad el cual demanda energía esta fuente puede sufrir esa parte pero también puede aceptar la energía de vuelta verdad entonces a través del diseño que tenemos de cuatro cuadrantes dentro de las etapas de la fuente es posible poder regresar esa energía o esa corriente al regreso de la de la fuente y poder suplirla de regreso a la red eléctrica sí entonces eso es básicamente lo que vemos aquí las formas de onda pues obviamente en ese caso son cuando la fuente está trabajando como en forma de fuente en sí obviamente están alineadas lo que son el voltaje y la corriente y cuando no cuando están en el sentido contrario están totalmente desfasadas como vemos por acá la corriente de voltaje entonces igual hay opciones de la fuente que puede transicionar de una para poder como se dice simular factores de potencia en diferentes puntos todo eso es controlable dentro de las pruebas que hay unos requisitos de las normas para pruebas de inversores que son la OLE y la IEEE están definidas ciertas pruebas para la para los inversores en donde tienen que ser desconectados o tienen que terminar su operación en cierto lapso de tiempo verdad cuando la red eléctrica desaparece entonces para esas pruebas pues obviamente necesitamos una una fuente que nos pueda que podamos controlar en tiempo y además estar viendo las transiciones en las cuales en donde el inversor tiene sufre esa desconexión y también dentro de estas normas pues menciona circuitos RLC que van a ser básicamente la misma capacidad de potencia a la que se esté probando verdad para poder hacer esos ensayos aquí la idea es de que el inversor tiene que entrar en ese en esa desconexión en menos de dos segundos típicamente verdad algunas normas que puedan demandar menos tiempo y poder poder nosotros detectar esa condición si no si no se llega a esa condición pues obviamente hay un problema dentro del diseño si también estos equipos estas fuentes pues obviamente se pueden integrar con un equipo con todo lo demás que ya estábamos hablando del simulador de arreglos solares el ocioscopio el software de control para poder hacer toda la prueba en forma secuencial dentro de los estándares obviamente hay hay especificaciones en cuanto al tiempo en el que deben de actuar estos inversores y hay ciertas regiones en las que dentro de los estándares menciona por cuánto tiempo tienen que correr en esa región y dónde se tiene que proteger o se tiene que entrar la protección del mecanismo de protección dentro del circuito del inversor verdad entonces estas son algunas de las tomas nada más o una de las gráficas donde menciona qué tanto tiempo a qué tanto nivel de voltaje lo vamos a transicionar esta es para la prueba de low voltage drive through lo que llamamos a través de voltajes altos y voltajes bajos es un periodo donde el inversor tiene que continuar trabajando obviamente en las regiones en voltaje nominal pero también en ciertas regiones donde el voltaje es un poco más más bajo y este y quizás el voltaje es mucho más bajo si estamos hablando del 30-40% de voltaje tiene que dejar dejar de energizar verdad pero no se debe de activar esa protección entonces estos 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 límites están estresificados en estas en la UL y en la triple A para voltaje y tanto frecuencia también obviamente frecuencia tenemos hacia en la área vertical tenemos lo que son los límites de frecuencias hacia arriba y hacia abajo y y del tiempo en cuanto se hacen estas estas secuencias verdad entonces también dentro de estas normas como ya mencionaba la prueba antiisla que es básicamente cuando la red eléctrica desaparece el el inversor tiene que darse cuenta y dejar de operar dentro de un de un tiempo no mayor de dos segundos típicamente este los cambios de voltaje también de frecuencia como ya lo vimos por aquí obviamente las protecciones los disparos de protección sobre estos mismos dos valores tasas de cambio si en tanto tiempo de corriente factores de potencia si a través de las arreglos RLC o bancos RLC para las pruebas simuladas para estas normas se 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 combinan se pueden se tienen que combinar varios arreglos de inductancias y capacitancias para hacer estas pruebas de tal manera de poder probarlos en 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 el mayor rango de factores de potencia que puede estar viendo o estar operando un inversor si entonces esto es básicamente lo que menciona la norma tratar de llevarlo hasta punto 75 punto 65 y este en en ambos cuadrantes entonces eso es lo que menciona entonces obviamente hay otras otra otra más más información sobre estas normas si tienen más dudas con todo gusto se pueden acercar con nosotros y este los ayudamos en el en el en el catálogo o más bien en el en la guía de pruebas viene un poco más detallado si tienen oportunidad de hacer esa descarga o no lo pueden no lo pueden pedir nosotros se lo mandamos otra de las otra de las características que pueden simular estos estos estas fuentes o simuladores de red eléctrica es lo que es disturbios en la línea los disturbios pueden ser básicamente como dos tipos lo que es el tipo oscilatorio o tipo impulsivo si oscilatorio significa que hay hay algo que puede 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 seguir transmitiendo puede ser seguir moviendo ya sea el voltaje o la corriente verdad con una frecuencia que es mayor verdad o una armónica este montada sobre la fundamental o impulsivo que significa que nada más sucede en un solo una parte del semiciclo verdad y nada más no no sigue oscilando sino que es constante pero en ciertos pulsos aparece entonces también lo que son voltajes como cambios de voltaje como disminución de voltaje o ampliación de voltaje en ciertos periodos si que si que es muy similar a a las otras otras que son sobre bajo voltaje o bajo voltaje o alto voltaje si y ahí pues básicamente eso es como lo que estamos mencionando ahorita en las normas estas fuentes pueden tienen manera de poder hacer esos cambios en forma sistemática para poder este básicamente hacerse esa simulación igual voltajes de interrupción o causa de ruidos y muescas dentro de la de la forma inclusive distorsiones armónicas verdad y cambios de frecuencia todo esto se puede simular con lo que son las fuentes que las 1800 que son básicamente debida para estas pruebas vamos a siguiente aquí podemos ver una parte del soft panel o el software que utilizamos para estas fuentes el software todos estos controles existen también dentro del instrumento o sea en frente de la pantalla del instrumento lo que hace el software como bien comentaba Josué es ayudar a la programación y a la fácil comprensión del modo de operación que está el equipo en ese momento entonces estos software permiten por ejemplo poder programar la fuente hacer secuencias estar monitoreando las salidas en voltaje pueden ver por ahí el software pues muestra lo que son los voltajes frecuencias la corriente la salida se pueden ajustar los tipos de formas de onda que quisiéramos estar inyectando hacia el producto y ver qué tan inmune o cómo se comporta el inversor en ese bajo esas circunstancias bajo esos regímenes ¿verdad? Muy bien también pues obviamente puedes estar monitoreando algunas otras cosas como los ángulos el ángulo de fase y los límites de corriente y voltaje que tú quieras asetear hay otras partes como lo que son ahorita vamos a ver lo que es la editor de forma de onda interarmónicos y síntesis vamos a cambiar la secuencia dentro de los modos de operación de estas fuentes tenemos el modo de lista y el modo de lista es básicamente una manera de poder transicionar de un nivel ya sea de voltaje voltaje frecuencia y de forma de onda en lapsos ya sea por medio de ciclos o por tiempo si podemos decir cuántos ciclos queremos que corre que corre cierta cierta forma y luego después otra forma diferente como podemos ahí obviamente podemos hacer transiciones muy complejas si pueden tener fuentes reguladas o fuentes programables es difícil inclusive simular esto como ven ahí en el software esto se programa dentro de la unidad y la unidad puede corre todo esto corre dentro del firmware de la unidad o sea el software nada más ayuda como a la configuración a la programación y después la fuente corre solita obviamente no hay manera de si fuera una fuente o un software que nada más estuviera controlando por tiempos como una máquina de estados sería muy lento porque la comunicación entre aunque sea la más rápida entre el instrumento y una computadora pues va a ser más lenta típicamente en los 100 milisegundos y estas transiciones pues son menos ¿verdad? son en milisegundos pero por debajo de los 100 ¿verdad? entonces todo eso ocurre localmente en la fuente muy bien por ahí otro de los modos de programación es el modo de pulso como ya comentábamos algunas partes de las distorsiones se representan en modos de pulso y supongamos ahí estamos acomodando lo que es el duty cycle del pulso el nivel el ángulo de fase del pulso ahí bueno estamos mostrando una forma cuadrada pero realmente sería una senoidal y luego el pulso podría ser cuadrado ¿verdad? inversamente entonces si podemos controlar también el periodo que dura el pulso entonces todo esto nos deja trabajar esta fuente hay otras otra de las funciones es el sintetizador de formación aquí podemos editar lo que son el porcentaje de perturbación por cada uno de los armónicos o el orden de los armónicos y también poder hacer cambios en las fases en las fases de cada uno de los armónicos esto ocurre también dentro de la unidad tenemos varias posiciones de hasta seis posiciones si no recuerdo de de poder prácticamente inyectarle a la fuente la información que necesitamos con la composición de la forma de la onda que queremos simular bien después también dentro de la de la función de los del equipo tenemos lo que es medición de armónicas obviamente cuando estamos corriendo estas pruebas quisiéramos mejor medir armónicas en tiempo real y se pueden medir hasta el orden 50 con dentro de una unidad si se requieren más básicamente usamos lo que es el midor de potencias y ese tiene hasta orden 100 y de ahí pues ya podemos descomponer todo y ver que armónicos se ven ahí en tanto corriente como voltaje pero también en esta parte podemos estar midiendo voltaje THD corriente potencia frecuencia y factor de potencia verdad y todo se puede almacenar todas estas lecturas se pueden almacenar en un archivo de texto o en CSV y de ahí se pueden sacar esos datos bien bueno para otra medición de parámetros como comentábamos por ahí tenemos lo que es el medidor el 66204 que de hecho por aquí debe estar iluminado en amarillo pero este medidor de potencia es multicanal y nos permite hacer lo que son las mediciones de voltaje voltaje pico corriente factor de potencia cres factor THD dos armónicos energía eficiencia entonces como tiene es un equipo que tiene múltiples canales tiene cuatro canales y puede estar conectado en varias etapas del inversor o del producto que se esté probando puede estar tomando pruebas en forma simultánea de cada uno de los de los canales ¿verdad? voltaje corriente que cuenta con básicamente un FPGA o control a través de FPGA lo que lo habilita es estar tomando muy rápidamente lecturas en canales simultáneamente ¿verdad? entonces y inclusive tomar hacer unas tomas de corriente y voltaje en ciertos lapsos ahora no es un osciloscopio ¿verdad? pero te permite darle una una mirada a lo que es la corriente y el voltaje ¿sí? a través del del software el software pues también te permite lo que es estar monitoreando voltaje corriente factor de potencia y medir también cosas como lo que sea la energía ¿verdad? este que se puede se puede estar midiendo durante estas pruebas esta es alguna de las de las aplicaciones para inversores se puede usar uno de los canales como el canal 4 eso porque es igual son canales independientes pueden medir en interna o en directa no hay ningún problema por este medidor y este puede utilizar chuns externos o otras formas de corriente externos tenemos esas dos opciones y se controla por gpb y usb para poder traer todos esos datos hacia la computadora dentro del software como ya veíamos un poquito ahí pues permite mirar lo que es voltaje corriente y igual ver el contenido armónico de corriente o voltaje en una de esas pantallas y obviamente tiene toda la configuración completa para el manejo de los chuns la energía y puedes poner inclusive pasafallas para ciertos ciertos parámetros como vemos por aquí se puede poner un pasafalla entonces vamos a la etapa del inversor híbrido en control de carga de almacenamiento de energía básicamente dentro de esos inversores híbridos que son ya más nuevos tenemos una etapa donde se conectan a una batería y el inversor tiene una etapa de lo que es cargador y manejador de carga entonces manejador de carga me refiero a poder recargar las baterías mientras no haya obviamente mientras haya entrada del simulador de arreglo solar y quizás la carga no esté mandando la plena la plena carga entonces la corriente entonces tiene un momento donde él puede básicamente almacenar esa energía en las baterías y para después cuando el arreglo solar básicamente esté apagado o esté de noche va a obtener esa energía a través de las de las baterías para hacer eso mucha gente bueno obviamente ensaya con baterías y hay varios laboratorios clientes que hemos visto que tienen baterías el problema que hemos visto con eso es pues el manejo verdad porque al fin y al cabo son químicas y en veces se necesitan grandes capacidades y luego también pues el tiempo de vida no es tan prolongado entonces hay que estarlas cambiando es un trato más más especial entonces lo que tenemos en croma como una solución es simuladores de baterías que te permiten simular incluso varios canales de diferentes maneras con diferentes curvas características para diferentes tecnologías de batería y para diferentes niveles de voltaje ¿verdad? simulando desde una celda aquí hasta el 7020 7020 este es para paquetes o complejo de paquetes de varias celdas pero también tenemos lo que son simuladores para paquetes más grandes como hasta 60 120 kilowatts y hacia arriba entonces realmente trabajan el mismo concepto estos simuladores tienen corren a nivel firmware un perfil de carga en estado de carga y podemos este podemos simular varias curvas características inclusive resistencias internas y los canales se pueden conectar en paralelo entonces son canales por ejemplo de 6 amperes o 62 amperes cerca de 120 entonces se conectan en paralelo y eso permite mayor capacidad de corriente ¿verdad? entonces ¿qué más? obviamente tiene modos de operación como corriente constante voltaje constante potencia constante o cambios de corriente constante con voltaje constante para prueba de cargadores normalmente esas transiciones son requeridas ahí obviamente para poder replicar esas condiciones de la batería sin tener que tener unas baterías ¿verdad? que a lo mejor después tengas que desechar o tengas que no puedas replicar bien la prueba siempre porque también tienes que esperar a que recarguen este básicamente un simulador pues no tienes que esperar nada básicamente vuelve a correr la gráfica como si estuviera nuevo la batería bueno como ya mencionaba tenemos otros modelos que son de 60 120 180 vamos hasta 300 kilowatts de hecho tenemos más más arriba esto es actualizada esta gráfica y el rango de operación de voltaje es hasta 1000 volts y estos sistemas pues se utilizan de la misma manera pueden simular la batería o paquetes de batería y también pueden probar baterías entonces mucha gente bueno muchas gente nos dicen sabes que no sabía que también tus probadores de baterías eran como simuladores sí porque básicamente el concepto es el mismo tenemos es como si fuera una fuente bidireccional nada más que con con la característica que tiene que puedes tú ya sea adquirir el perfil o dar el perfil al simulador para que a través del limitante de corriente y voltaje pueda seguir cierto parámetro cierto característica curva entonces con eso se puede utilizar el mismo sistema muy bien algunas de las de esto de hecho ya les comenté esta es una lista básicamente de que se puede hacer como simulación de baterías multicanal ya lo hemos comentado podemos obviamente configurar lo que es capacidad capacidad total el estado de carga corrientes máximas y mínimas o el wattaje verdad ya sea la capacidad en watts hora etcétera o en amperes hora como se requieran o inclusive ingresar la gráfica como ya les comentaba para que sea replicable y hacia un sentido o hacia otro verdad entonces también se puede utilizar como una fuente bidireccional dentro del software para poder probar algún otro no sé algún convertidor o algo que no necesariamente trabaje como batería verdad entonces si se puede utilizar un sistema de estos obviamente tenemos funciones de generación de reporte visualización de las curvas como pueden ver en el software básicamente si están interesados sobre este tema también dándenos un correo o contáctenos y con todo gusto les podamos ayudar en Chroma tenemos experiencia para hacer sistemas hechos a la medida e inclusive combinar equipos que normalmente nos llevan o son para una prueba y de otra de tal manera de que podamos hacer una prueba completa y una solución ya de mano para nuestros clientes para junto con software obviamente interfaz de usuario ofrecemos alternamientos siempre con nuestros sistemas verdad y este no más lo que necesitamos obviamente es lo que es el procedimiento de prueba inclusive hacemos fixturas de prueba para en ciertos casos no tan mecánicas pero pero son como guardas o algo en PCB también tenemos esa parte podemos ayudarles sí y también nos quisiéramos invitar al siguiente seminario que es el 31 de agosto de fuentes de programables operación de operación y niveles de automización en la industria que va a presentar José que es que es un servidor sí este entonces hacemos la invitación vamos a pasar yo creo que ya al área de de dudas preguntas y respuestas antes de antes de ir para allá este recuerden todos estos videos estamos lo que lo estamos subiendo a YouTube verdad hemos ya hecho varios seminarios webinars y pueden visitar nuestra página nuestro sitio en YouTube y ahí aquí hay unos enlaces que los podemos mandar también si están interesados nomás busquen por Chroma USA o Chroma Assistant Solutions y hay un playlist con todos los webinars que hemos hecho entonces te voy a dejar el el control Josué un momento y te lo paso sí muchas gracias Eric este bueno igual vamos a abrir una un este espacio para preguntas y respuestas por aquí veo este algunas de ellas vamos a ir hasta hasta arriba este si estás todavía disponible ¿verdad? no te has muy bien mira dice aquí dice ¿es posible simular máximos locales para las curvas del panel solar? máximos locales aquí tenemos que ver como a qué se refiere con máximos locales ajá sí sí sería Gerardo Gerardo Parada si nos puedes especificar un poco acerca de a qué se refiere con máximos locales por favor no puedes mandar un correo ¿verdad? obviamente sería un poco extenso a lo mejor explicarnos pero con gusto lo revisamos para ver si tenemos algo con eso Alejandro Iyesca pregunta disculpa para el equipo que mide el punto máximo de potencia en paneles fotovoltaicos ¿ya cuentan con la calibración del equipo por alguna entidad mexicana? Actualmente no porque no no ha visto mucho como mucha solicitud de ese tipo de equipamientos al menos hacia nosotros este sobre sobre ese tipo de equipos y de hecho está compuesto de una carga electrónica y para la prueba con radiación ¿verdad? cuando el panel está irradiado y hay otra prueba de Cleaman Dark ID o modo oscuro entonces en esa usamos una fuente de poder ahora las fuentes y las cargas se pueden calibrar bajo normas mexicanas con laboratorios locales y básicamente se calibran en los rangos que se necesitan probar ¿verdad? y un laboratorio se puede dar la certificación que pues está dando bien ¿verdad? está dando los 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 montajes adecuados con la tolerancia igual corriente y este pero en sí como prueba no nunca nos han no no tenemos conocimiento si hay una este como una algo una norma que diga esto esto tiene que cumplir el 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 rastreador de del máximo punto de potencia ¿no? entonces si nos puedes pasar algo de información de esa norma o nosotros podemos investigar pero la verdad este no no tenemos conocimiento hasta el momento este Aron Sánchez nos pide el catálogo de los productos claro que sí se lo enviamos este en un momento más pedimos una disculpa vi que había varia gente que no había sido aceptada este como hasta la mitad entonces hay una disculpa a todos este pero esperamos que que igual pueden verlo en youtube de nueva cuenta verdad pero gracias por asistir de todos modos si la presentación Francisco si la podemos enviar por email danos oportunidad un momento más y la compartimos sin ningún problema Andrea Méndez también está interesada en el catálogo se lo compartimos para los costos tendríamos que ver caso por caso para ver la aplicación sobre todo si es un sistema automatizado los costos varían si si de hecho son miles o sea son bastantes instrumentos pero si nos dices que equipos estarías interesada con gusto te mandamos los costos y pues ya también varían como dice Josué si es entregado en México o si ustedes tienen la capacidad de traerlo nuestra bodega está en California verdad este de ahí tenemos cierta cantidad de equipos y y tenemos distribuidores que también pueden entregarlo a nivel local verdad entonces pero ellos no manejan stock pero este pero podemos ver cuál es la mejor manera de hacerlo llegar si Gerardo Parada dice no lo deje activar el micrófono si tiene alguna pregunta Gerardo la puede escribir en el chat sin ningún problema y la contestamos este Juan Pablo Zuligoy dice los criterios para la realización de los ensayos lo podrían ver por email ah sí el documento que les que les mostré al principio este si se los se los podemos compartir sin ningún problema este si quieres nos compartes tu correo por aquí y y lo te lo mandamos el manual de prueba de inversores Eduardo también sí es el mismo que pregunta Juan Pablo se los mandamos sin ningún problema perfecto sí de hecho mandamos nuevamente un correo para preguntarles hay una especie de de certificado de haber asistido al webinar entonces quizás ahí también podamos preguntarles si quisieran el catálogo verdad claro Gerardo Parada ya escribió un poco más de detalle dice que hay un máximo local cuando se generan más de un punto de un punto de posible extracción de máxima potencia bueno nuevamente el algodino que que sigue el el rastreador al menos para probar celdas este te lo podemos compartir de hecho es hay una fórmula hay un manual sobre esa parte pero cuando son múltiples no estoy seguro este como lo como lo manipula pero si hay manera de saber pues quizás podamos hacer algún software para hacerlo dice Alejandro Guerrero que entró un poco desfasado este que que tipo de paneles se usan para que estos de hecho creo que alguien más acaba de entrar ahorita no sé si lo puede revisar oh de veras oh ok Luis Enrique de la arriba dice acaba de entrar dice qué tipo de paneles se usan para que estos equipos operen de forma eficiente qué normas tienen para operar en México a ver no no entendí muy bien creo que no entendí muy bien la pregunta qué tipo de paneles se usan para que estos equipos operen de forma eficiente además pregunta qué normas tienen para operar en México ah ok bueno de hecho no son paneles los que este fabricamos fabricamos simuladores de paneles y arreglos entonces podemos simular cualquier tipo de arreglos pero no no son paneles físicos entonces son es una fuente que tiene un un algoritmo dentro del firmware que permite que permite ajustar o generar curvas ¿verdad? obviamente las curvas nada más son puntos en corriente y voltaje en ciertos tiempos nada más que uno puede detallar en qué qué transición o qué puntos quieres que uno siga pero realmente no son paneles entonces creo que esta fuera un poquito la respuesta o era una pregunta pero sí sería para prueba del inversor entonces un inversor en lugar de tener un panel ¿verdad? para probarlo porque el panel va a depender de la relación que tienes desde el momento no vas a poder probarlo a la potencia máxima entonces lo que hacemos es cuando usamos una de estas fuentes para poder simular cualquier cantidad de irradiación ¿verdad? que se refleja básicamente en un voltaje corriente entonces para poderlo hacerlo repetitivo en un ambiente laboratorio o producción así es respecto a las normas no tenemos una norma específica para México pero sí sabemos que las norm están basadas en normas internacionales y obviamente nuestros equipos pues también están basados en esas normas internacionales habría nada más que buscar qué norma mexicana es la que aplica para paneles pero muy seguramente no tendríamos problema por trabajar bajo esta norma Juan Pablo dice que es de Argentina sí tenemos un representante ¿verdad? en Argentina sí podemos mandarte los datos tenemos dos representantes de hecho y este trabajamos muy muy conjunto con ellos y este cualquier cosa técnica nosotros les ayudamos ¿verdad? porque pues igual nosotros seríamos como la parte con más experiencia en la parte técnica entonces vamos a anotar por ahí José ya lo ya lo lo tiene José José Antillón él es nuestro gerente regional para el área de Argentina entonces José se estaría contactando igual Andrea Méndez también es de Argentina ahí José para que lo lo anotes pues le mandas un correo Aarón Sánchez dice que está en la UNAM en Texmico Morelos en este caso me tocaría a mí Aarón te voy a mandar un correo para para que platiquemos respecto a la aplicación que tienes este y ya pues empezar a definir el equipo que le que le que se requiere por ahí también Juan Pablo compartió su correo para que lo lo anotemos Aarón también compartió su correo Alejandro también dice Aarón Sánchez creo quiero entender Aarón que es respecto al comentario de del máximo local dice eso sucede cuando hay un desacoplamiento de cadenas derivado de sombras o de un mal diseño eléctrico Exacto Sí de hecho bueno pues por ejemplo obviamente el algoritmo que se encarga de dentro de los inversores para poder detectar el máximo punto de potencia a veces no pues hay hay varios creo creo que hay varios algoritmos entonces para poder determinar cuál es el punto de máximo potencia entonces quizás te podemos permitir el que nosotros tenemos en el diseño para S pero quizás no vaya a ser el más óptimo para por ejemplo en S para tu caso pero de ahí podemos ver con ingeniería si es posible a lo mejor buscar o incrementar otro algoritmo adicional dentro de software que que te permita detectar si hay dos puntos o si hay o si es que la forma si cambia nuevamente si hay un punto pero si como dices quizás haya hay un punto donde tienes dos puntos máximos de potencia ¿verdad? este y como saltaría de uno a otro ¿verdad? entonces y como se da cuenta cuál cuál es el 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 que está pero lo podemos pasar con ingeniería y lo revisamos Aaron eso es dice Julio nosotros que fueron aceptados hasta la mitad del webinar disculpa Julio por eso este pero si teníamos la presentación y la información de la guía para probar inversores sin ningún problema ok bueno José ya se puso en contacto con Juan Pablo y Andrea Juan Pablo y Andrea José va a ser su contacto para cualquier requerimiento que tengan pues bueno creo que hasta el momento son todos muchas gracias a todos por su tiempo este gracias por habernos acompañado en este seminario les invitamos una vez más al próximo seminario de 31 de agosto acerca de de fuentes de poder y los niveles de automatización en la industria este estén pendientes de las novedades que tenemos y cualquier requisición de prueba pues no no duden en contactarnos este para para poder ayudarles a mejorar la calidad de sus pruebas mejor la eficiencia y pues que que todo salga mejor esperemos que que también ya poco a poco vayamos saliendo de de esta pandemia que vaya habiendo trabajo para todos este porque pues todos al final de cuentas todos tenemos un nuevo objetivo ¿no? el desarrollarnos el salir adelante entonces pues muchas gracias por su tiempo y vamos a estar al pendiente de cualquier novedad de cada uno de ustedes Erick no sé si quieres decir algo más no igual muchas gracias a todos seguimos en contacto claro estén bien saludos que tengan buen día y buena semana gracias gracias Gracias.